El primer síndico del ayuntamiento, Francisco de Paula Sunderland, sugirió que Berta Muñoz, actual secretaria del Consejo de Honor y Justicia, solicite licencia con efecto de que facilite las investigaciones en torno a su caso. Esto después de que la servidora pública ordenó a un empleado municipal que tomara fotografías a los genitales de los elementos de policía cuando orinaban para entregar una muestra para el antidoping. Ante ello, Derechos Humanos y la Contraloría Municipal iniciaron una investigación. Sería conveniente que a lo mejor pidiera una licencia para los efectos de que pueda ella dar libertad en cualquier momento y acceso a la información que se pueda tener para que las investigaciones se realicen con toda libertad. Pero hasta donde yo tengo entendido, ella no ha objetado ninguna intervención de parte de Contraloría o de Derechos Humanos. El primer síndico aseveró que la sugerencia para que Berta Muñoz presente licencia por el tiempo que dure la investigación se comentó al interior de la comisión. Además, dio a conocer que en la última sesión del Consejo de Honor y Justicia la semana pasada, donde se tocaría el tema, Berta Muñoz nunca acudió a la convocatoria ni presentó justificación en alguna. Tras estos hechos, calificó la orden de la empleada municipal como delicada porque se violan los derechos humanos del individuo, aunque detalló que representantes de la Contraloría Municipal estuvieron presentes cuando sucedió el hecho. Porque lo que generó esa investigación es muy delicado, atenta contra la dignidad de las personas, va contra los principios del partido al que pertenece la propia licenciada Berta Muñoz. El también representante legal del ayuntamiento informó que después de los hechos, a finales del mes de junio, hasta la fecha el director general de Seguridad Pública, Salvador Terán de Santiago, no le ha hecho llegar ningún reporte de lo sucedido. Finalmente, dijo que esperará la resolución que entregue la Contraloría Municipal y la de más peso que es la de la Comisión de Derechos Humanos para tomar las siguientes acciones. Edith Domínguez, Zona Franca.